Ya, a ver, vamos a abrir ya, parece que si quieren Vamos a tomarlo como que vulpime la pela, como que si quiere, ya Ay Dios, cuidado mi corte Ahora si Uy, ah ya Este es el que te dije que no sabía El que, ay, 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 ae, ae, ae Ah no Eh, muchachos Sabían que dije que me iba a llegar tres cajas, no Bueno, Supercell para ahorrarse la vida Me ha entrado una sola caja con todo lo adentro ya A ver, lo están viendo, no, que está la bolsita Supercell Creator Ya, ya la abrimos Bien bonito Uy, ah, ya, 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 ya Ah, no era un inflable Era un cojín Era un almohada, un cojín Ya, ahí está, ahí está, ya le abrí la peitita Estamos por acá, baby Ya Mira, aquí está la caja, miren, acá Miniatura, miniatura No, no, miniatura Ah, es así como el de Freddy ¿Qué mandó? ¡Miren! ¡Nasi! ¡Nasi! ¡Miren! 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 ¡Miren sus orejitas! ¡Un peluchito! ¡Miren el pectorale! Ya, a ver ¿Quieren el otro? No, vamos a abrir el otro Y mira Oh, está tan hecho Que miren Atrás Miren Tiene un dibujo de De los otros que hay Y ¡Hala! Mírenla esto Super Super bonito Es Supercell Clash Arrama Miren acá Miren acá Acá miren Supercell Se viene Esto sí va a estar hermoso Esto sí se viene Se viene acá Abrimos por acá Tengo que abrirlo por acá Discúlpame Acá Ya había venido Gracias Espero que te haya gustado Baby Vamos a abrir La cajita Bonita ¡No! ¡Dios! Es muy bonito Esperen, esperen Ahorita lo muestro muy bien ¡Poné el muchacho! ¡Poné el muchacho! ¡Poné el muchacho! ¡Hala! Esperen, esperen Ahí le muestro Le muestro Déjenme un segundo Ya miren La caja es así La caja es así Es muy bonita la caja Lo malo que la luz No deja apreciar Pero es Muy bonito No, de verdad Que si me vuelven a enviar Si me vuelven a enviar uno Y llegamos antes de julio Si me vuelve Supercell a enviar uno Antes de julio Les doy a uno de ustedes Por si acaso Ya ustedes vean Vamos a dejar la cajita acá Y ahora Esto tiene Esto acá Es muy bonito Es precioso Dios Es muy bonito Hermano Espérate Estoy abriendo Un segundo No se existen Tampoco Es muy bonito Es muy bonito Gosu Está hermoso Mucha la fea Miren esto Miren esto Mano No se aprecia Por la luz Pero Es muy Uy Está re Miren Por debajo No hay nada Miren Es muy bonito Es muy Muy bonito Y el otro Ay Dios Me mato Uy Este debe ser muy bonito Es otro igual Pero De diferente De figura Es un montapuerco Es un montapuerco El montapuerco Y va con su florida Y ahora Se viene El montapuerco Es muy bonito Uf Estoy muy rápido Pero ¿De verdad no lo que? De verdad no lo que Normal Normal No subo historias De varios lados Y Publican en Twitter Hola Ala 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 Jaja No se ve por el ¿Y viene con el cerdito? Si Viene con el cerdito Muchachos No se ve nada mal Pero cuando lo saque De esto Para el montapuerco Es el mejor Que lo estoy seguro Uf Uf Muy bonito, pensando que nunca iba a lograr esto y es que me lo están dando, es que es una locura, es una ilusión, de niño era, está, se ve que el motapuerco lo ha hecho alguien que tiene ganas de hacerlo el motapuerco, le ha gustado al negro, lo apago para que lo vean, no sé si lo están viendo, no sé si lo están viendo, a ver déjame verlo por la, lo ven, no sé si lo enfoca bien, déjame ver, Está precioso, nada, está muy bonito, no, es lo mejor que he tenido, es, ala, su vestu está re hecho, miren, y si hubiéramos llegado a 5.000 antes, uno de estos figuras debería haber llegado, imagínense, miren, lo bonito que está, lo, es, se ha subido, a ver maravilloso, Dios, está precioso, huevo, no, no te estoy, a la mierda, miren, No, no se te rompe, 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 muy bonito, está muy bonito, Dios. que la verdad que gracias a todos esto no lo hablan es que siempre tengo que dar las palabras pues ya saben ya le di la palabra pero igual gracias sin esto no si no me hubiera llegado esto nunca si no hubiera sido por ustedes agradecer gracias a todos thank you de verdad y a seguir con más no a seguir intentando crecer más y vamos a darle vamos a darle gracias a todos y algún día les devolveré al lo que me han dado que es muy bonito de verdad no sé